En Antel estamos para conectarte y ahora también te conectamos con el mejor entretenimiento Ese que te conecta con tu familia Conecta a Raquel con el Poppy ¡Me muero con ese perrito! Y también en los que parecía imposible conectar ¡Es por ahí, muchachada! Porque con Star Plus tenés las mejores películas, series, los deportes en vivo de ESPN y todo el campeonato uruguayo con tus planes entretenimiento, fibra y móvil de Antel Contratá el plan fibra entretenimiento con 20% off los primeros 3 meses o el plan móvil entretenimiento y disfrutá 220 gigas por mes ¡Antel! ¡Estamos para conectarte!